Estas oye, ¿no? Las nubes esas Estamos por encima de las nubes, ¿eh? Al menos de esas ¡Jajaja! ¡Jajaja! Ahora sí está fresquito Viento cruzado a la izquierda en la 05, ¿me reportas tu posición, por favor? Vanavembert virando a base izquierda 05 Te tengo a la vista Abandonaremos el circuito en curso, ascensual Pum Mayor Copiado, gracias, buen juego Tirando a final de manovender Ahora le pondremos un poquito de cara al viento, a ver si sube un poquito mejor Vamos a hacernos un 360 ahí, para... Hay que llegar a esa montaña a 4.500, ¿vale? Esa primera montaña Estamos en 1.300, o sea que Llevamos un régimen A... pues a 87 nudos De 400 pies por minuto Y aquí, ahí, no cogemos 3.000 pies Le cuesta, le cuesta No salen, no Y no hay por qué forzar el avión No No Gracias, por ver Si no hay... No No Traparlo, 6km o 5km oility 3km o życie T см xvi 112, inferno 1 lapra de radio 5km oportuno Tn, 5**** Bien bearing, repito 5 mesure para la captura T down the radio, my name is 232 Piso de 5 minutos era de Castellón, ¿verdad? Dos paracaídas, grande Como ha sido alguien de bien, ¿eh? Bueno, de bien... Bueno, pero todavía estamos con la incidencia de la montaña, ¿eh? Se impulle, es lo que dicen Bueno, pues ya está Ya hemos conseguido el auto aquí, diríamos Pero vamos a subir para la próxima Sin haber forzado para nada el avión, ¿eh? Lo llevamos en dos... Dos tres cincuenta Son moneta en media, 112, Ronda, punto de espera, 05 Estoy continuando en Arcensol, Pum Mayor, alcanzando los lagos Mira qué bonito ahí ¿El barco? No, el barco y el valle de... Ah, de Sawyer De Sawyer La tapa el ala, a los otros Ahora ya no se la tapa Ahí, ahí Espectacular, ¿no? Primer tercio, viento en cola izquierda para la pista 05, eco Bravo Lima Sonido de Siglo, el SDA, 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 la SDA, el 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 SDA. El C Utilitado Amalia, nosotros estamos a un par de distros con San Luis, pero cada jugueta le corta en la Miela del Saito Pueden escuchar líquido bajo Lima, mirando a base izquierda para la pista 05 Barcelona, va a llegar a salir 10 de exceso, todo es el aire Estoy desde aquí en la leche, no me jodáis A mi me encanta Si, sin vuestras vale la razón Que hacéis? Final 05, ECO, Bravo, Lima Mira que bonito, tío, no me jodas Esta es hoy, ¿no? Las nubes esas Estamos por encima de las nubes, ¿eh? Al menos de esas Es que no hay nada Ya, por eso Lo que si hay mierda en Palma, ¿eh? ¿Has visto? Si La contaminación Mira aquí, mira allí Ya, hombre, claro No, 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 no C2CC, turning bay, runway 05 Sombones para caída 1.2, 3.5, 3.5, 3.5, 2.5, 3.5, 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 4.5. Estamos a punto de virar para final. Ecopiado, nos mantenemos en espera. Se cruzan paracaidistas y los de Sombones, por favor. Sí, pero los paracaidistas ya están lejos, están en Castellón. Aprovechamos para... Prisa libre, eco, bravo. Un poquito. Motor. M232, 1-5, 0-5. Motor. Muy bonito. M232, 1-5. No tenemos ningún obstáculo, ¿ok? Correcto. Y le he hecho muchos chequeos y no falla, ¿eh? Vale, qué precioso. Somo en Panamedia 112, en punto espera 05, algún tráfico más o final. El tráfico notificado, entramos en pista 05 para MAPTRA, posterior despegue. Encontro, luz, luz, sobrevolando la tramontana de norte a sur. Acabamos de dejar el puerto Schoyer y procedemos a November. Encontro, luz, por favor. Bien, bien. 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 Estamos de la brea 150. La Pase izquierda, la 1-8. Cuando llevemos el 70% del vuelo haremos el cambio de depósito, porque llevábamos 4 gols en más Como se nota la presencia de la nube Sí Veo un poquito más Pero nada Luego te pasan las fotos y eso Hay algo de conversión aquí En carrera para medir 05 Pero bueno, ya se sabe, los aviones hay que moverse tarde o temprano Calabático No tengo muy claro si me salen brillos Semana media, 232, ascending failure simulated, coming to the left, don't find out, 05 ¿Mario de motor simulado ha dicho? No No hablaba en inglés Por eso, ha dicho... Creo que ha dicho engine failure simulated Creo Está nubla desde por aquí Mira, venimos aquí bonito, ahí atrás Sí Para medir 1-1-2, mirando viento, cruzado izquierdo, acero cerco ¿Qué tal? Súper bien Yo vamos cuando... Eso, cuando tenga nada correcta, me saco el PPL, vamos Este día hoy era un vuelo muy bonito, eh El viraje ese que hemos hecho sobre el Pum Mayor es... Absolutamente... Mira qué bonito, mira qué bonito Sanidad 2-2, transor, Pau,abýtik方�waire, rosakís station 2-2, Angard más check 2-2, Angard más check 3,inta, me hay 1-2 QSB, la nube, moviendo la montaña, super, vamos Se ve perfecto Mira que lo alcanzamos Graba el Aquí tenemos, mira, graba lo de la derecha a las nubes Y aquí tenemos el puente galantro Uy, se ha caído el Se ha caído, ah, lo del chupón del móvil Ah, guau Aquí está la turborecia Ahí está, a bailar salsa Uy Hombre, el galantro no tiene que dar turbulencia por cojones Sí Estamos de acuerdo, ¿no? Mira que bonito, tío, me cago en pie Mira que bonito, eh La parte de atrás 2.600 pies Hay blanquita Estoy intentando grabar un poco Lo que se pueda Rumbos hasta Ponsa, ha dicho Eco, Zulu, Zulu Estamos sobre el galantro Y procedemos a Enderfinsa, punto November, Whisky Son Bonet, buenos días de nuevo Eco, Charlie, Eco, Zulu, Zulu Estoy alcanzando Punto November, Whisky ¿Algún tráfico en circuito? Eco, Zulu, Zulu Sin tráfico notificado Me incorporo en base izquierda De la 05 Es eso Interferencia El mío no es Sigue un ritmo, eh Sí, sí Es porque estábamos cerca de alguna antena Sí, seguro Cuando pasamos cerca de la antena Eso de ahí es un incendio Todo es humo No, eso están quemando ahí Están quemando los trocos Parece una canción Era una canción, sí ¿Eso es la plaza de toros? Sí Hostia, que ahí está mi casa, pues Por ahí Voy a hacer fotos Eco, Zulu Establecido en base izquierda Ateno 5 Ahí se ve El aeropuerto de Mallorca Hay uno en punto de espera Que no lo he oído notificar De momento hasta ahora nada, eh Cámara radio fanavedia 232 ¿Hay algún tráfico en final o en base? Ah, no Sí Eco, Zulu Turning left Of final 05 Pero si notificas tú Yo creo que ya se dará cuenta Fanavedia 232 Freno de mano Freno de mano Dos clamps Se van a quedar las ruedas, ¿no? Vale, echamos otra ojeadita Los instrumentos Todos en verde Bomba mezcla Voy a grabar el aterrizaje Escucha la música Pero se oye tan bajo Que no la oigo Ah, que hay música además Sí Me suena de radio Sí, me suena de radio Es que seguía un ritmo Vaya oído tienes Si oyes la música ¿Hay una Celsma ahí parada? Sí, es el que me ha notificado Ah, vale Muy bueno Qué buena Estaba bien hoy para tomar, ¿eh? Súper suave Vaya saludos, Néstor Bomba 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 Landing Mantenemos flap para Es la final, Jaime Sí, sí Vale, abrimos puerta, ¿vale? Sí Abro Abro Para arriba, para arriba Para arriba Ah, ya lo habéis visto, Jaime ¡Aleluya! Qué bien Speedbrake arm A ver si se le puede instalar aquí La había condicionado Speedbrake arm Ah, foto yo si quieres Nada, da igual Sí Suelta, suelta, suelta Creo que está así un poco abierto, entra un poco el aire Así entra más, bueno, más, más presión Mira, con la delta Ayuda en el miraje Sí Bueno, no, en verdad no, es el revés Así Así Sí Como su flúo, rambé Flanway Pagated Amor Relicio Paramedia To the street ¡Gracias!